Y así comienza un capítulo más del estropajo favorito para fregar un chiste a la vez y hoy bueno un integrante a la vez porque nuestro invitado de la mañana de hoy es un tipo que yo hace mucho tiempo quería tenerlo aquí sentado porque es para mí uno de los más completo del negocio tiene muchos apodos tiene muchos nombres pero lo que nunca dejó de tener es talento y éxito con nosotros el manín el comiquito y gracias lo que presentación malo yo creo que para el próximo invitado le va a dar un besito como que ya lo que toca no además dijiste que yo he intentado mucho acuérdate que tenemos un capítulo clavado que no lo hemos cuadrado pero es que eso es con gira y de todo el trabajo que tú haces a mí me encanta porque tú y yo no parecemos mucho no parecemos mucho los dos en que somos empezamos con lechuga empezamos con lechuga empezamos con lechuga yo inclusive en esto se le dice Stalin que Stalin es Irwin sin calvicio ojalá yo men ojalá yo ojalá yo soy como Irwin el comiquito comiquísimo o sea hay hilos que el show mío comiquísimo fue un nombre que salió de la vaina pero que a mí me comparaban con el como te decían a ti que te decían comiquito y me gusta todavía jochi me dice así el comiquito porque tú volviste donde jochi lo primero que yo creo que tú me explique a la gente dónde viene eso de comiquito porque a ti te decían originalmente el toda la vida jochi desde el primer día que yo arranqué comiquito ven acá señores porque comiquito una realidad y cada vez que yo hacía algo comiquito pues la pegaste comiquito y entonces jochi todavía todavía ya me lo cambió por manín él incluso me llama y me dice ya yo no te digo comiquito ni Irwin el manín y qué es esto sabes que jochi siempre está en una cheta él mismo en shock exacto pero él que siempre me decía el comiquito porque jochi men cuando yo empecé con jochi jochi un día me dijo de que comiquito prepárate la vaina esa que tú haces de los españoles que tenemos yo me llamaron puncho en el grapolo esta noche para que me haga la rutinita de los españoles y entonces fue un escándalo de la rutina la han usado como dos mil gente yo no sé si la habían usado antes de mí que era el doblaje de la película en español cuando llegaron aquí y eso fue loco cuando yo tiré eso fue una locura entonces cuando él vio que a la gente le gustó ya para el otro miércoles comiquito lo de los españoles va otra vez pero prepárate dos chistes y toma y entonces cada vez me daba como más me daba como más qué edad tú tenías cuando eso veintiocho años veintiocho años sin problemas sin hijos sin familia y el bebo había nacido yo le di alante temprano loco yo voy rápido y luego había nacido full ya bebo tenía como cuánto como cuatro años cuatro años y meterte en los medios para ti fue una decisión de porque tengo un muchacho no al revés yo dejé todos los trabajos porque tú trabajabas en una oficina hay una foto tuya que que salió en el listín diario que tiene como un traje como con una colvaje de un bebedero en el listín trabajaba en el listín yo trabajé en el listín diario trabajé en un banco también o sea tú fuiste serio una vez sí claro loco yo trabajaba normal y estudiaba y todo eso y después fui taxista y si yo fui yo cogí un pique en el reserva que era donde yo trabajaba renuncié sin nada o sea que un pique un carro milagro a una carta de renuncia que yo no sé hacer y la firme tenga y que tú va a hacer que a usted que le importa si yo tenía como 21 22 años una cosa así yo entré a los 18 al banco y cogí un pique y me fui así y ya en mi casa habían dos carros que lo tenían taxiando y yo le quité uno al chofer no ven yo voy a tasear yo ya no venga más y empecé a tasear yo renunciar a un trabajo y votar otra gente primera acción fue quitar la comida ya yo perdí la mía permiso si tú quieres ven de noche pero en el día taseo yo y empecé a tasear así full entonces después entré al periódico perdón que hoy te taxias sin ways si no no es así a lo loco era de que yo voy para la calle isabelita primera yo no sabía dónde quedaba nada yo no sabía dónde quedaba nada y tú dije venmelo explicando imagínate loco yo me crié como en sectores privilegiados gracias a un esfuerzo sobrenatural de mi papá que nunca fue rico pero hacía de topa que nosotros tuviéramos bien y entonces yo en sectores privilegiados y cuando me metía unos unas calles loco o sea yo no sabía dónde quedaba nada yo nada más sabía dónde quedaba la zarazota la chulchi la kennedy la 27 y la link todo lo otro ya yo me perdía en la calle tal dónde estará eso en mapa era con mapa en esa época para ver dónde quedaba entonces cuando yo me votaron del periódico yo fui donde yo había ido dos veces a cuento y canto eso te iba a preguntar que de dónde nace como que ese deseo de de tú meterte a los medios o o sea desde banco tacita desde que nací todo lo otro que yo hice era en lo que yo lograba es pero yo desde que nací estaba en el medio si todo era como era como era el mani el mani el manincito como era ir bien loco viendo mi abuela me daba chancletazo porque yo me pasaba el día entero viendo el conjunto quiqueya y bailando igualito el conjunto quiqueya yo quería entrar como sea cantando bailando haciendo chistes yo lo que quería era estar en el espectáculo como sea yo lo que quería era estar en el medio y me pero desde que nací y me pasaron los artistas por el lado yo lo jalaba déme un chance como te voy a dar un chance niño pero eso me intriga porque tú ahora lo que menos quieres en el medio no porque yo hay un un ator una vez que que le dijo a milagro yo no lo entendía porque hay cosas que tú entiendes después que le dijo lo que pasa que a mí lo único que me gusta es mi trabajo pero a mí el show business no me gusta y yo decía que votan loco a mí lo que más me tripe es ahora y al revés yo mira por ejemplo yo voy al soberano y le digo por favor yo puedo entrar sin cruzar por la alfombra o sea él porque a mí me gusta el foteo de la calle de la gente que te quiere que te abraza pero el foteo de alfombra párate ahí aquí mira aquí sí que tú crees de lo que dijo el presidente ayer estamos un soberano bárbaro que no pasó ahora como la el presidente de que de acrobante que tú crees exacto men nosotros entramos al soberano y fue como que nos pasan por un pasillo y te dicen que aquí está la prensa y por aquí están las fotos de la gente y nosotros era por el medio y nos hacía señal la gente de que wey por aquí y yo de que no nos vieron sigan no nos vieron sigan caminando porque me pasa igual que tú yo empiezo a sudar me causa tensión y como que me pongo como que estoy haciéndolo bien a mí tampoco me tripea esa pasajera esa moda por ejemplo cuando yo me voy de viaje lo único que yo disfruto legal 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 a menos que sea un sitio donde vive familia mía que yo no cojo ni hotel ni nada dejo que me lo pague porque si tú acostumbras al empresario a que no te busco hotel no te lo busca ni comida entonces tú tienes que pedirle mucho mucho para que él se quede con los estándares arriba y tú te vas con un primo pero donde yo no conozco nadie donde yo no tengo familia lo único yo disfruto cuando arranco en el escenario cuando empieza el show pero después loco el viaje el aero que no es lo mismo irte a trabajar que irte de paseo el aeropuerto levantarte a las cinco de la mañana para ir un periódico que tú dices pero porque abren tan temprano en ese periódico a las seis de la mañana y si lograste una entrevista en una cadena de esas famosas a las cinco a las cuatro y media que tú tienes que estar bañándote ya porque esa gente llegan a las cinco de la mañana para entrevistarte a las cinco y si por casualidad entró ricky martin ese día no tú vas para el parqueo hasta que él salga o sea no es que te quedaste en el camerino no salgan 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 que se tiró ricky martin que va a ser un entre ya entonces toda esa pela lo que nosotros hicimos una vez un show dos shows de los temores miami y nosotros llegamos al país como si nosotros hubiésemos hecho una gira por europa de 17 días de corrido así de sal con ocho con ocho destruido así y yo le decía a mi papá yo sé papi que tú me va a botar de la casa pero está fuerte lo que te voy a decir pero yo entiendo lo que te acusan droga yo no aguanto yo he dicho esa vaina sobrio así de que es de que sin estar sedado loco así yo no aguanto y nada más llegamos como el show era jueves y viernes y llegamos como un lunes y ya el sábado el domingo que llegamos al país yo no podía ni caminar destruido así loco yo siempre pensé en esa vaina porque tú ves a esta gente que giran y tú ves que en un fin de semana tienen siete shows y de que yo hago una doble tanda un día y yo estoy exacto yo me voy para mi casa después de que yo acabo y después de que ahora yo voy para mi casa y cuando los temores empezaron nosotros terminamos y nos íbamos a beber hasta el otro día en qué año fue en qué año en qué año comienza 2008 2008 nosotros no íbamos a matar a las cuatro de la mañana kenny el gol lo que sé y a maury sánchez y yo bueno producción de a maury sánchez cuando era el gordo exacto dirección musical pero a maury se metía éramos nosotros que creamos todo y él terminó siendo parte de los temores bailaba y todo lo poníamos de mojigarga a maury salen los temores si a maury fue el que empezó con los temores o sea los temores original era con a maury y lo pusimos ya tú sabemos hasta un stripper que iba que cuando él vio que nos quitábamos la ropa de yo dije no hasta ahí yo no puedo llegar tú me me hizo pero nosotros nos íbamos a matar a cuatro de la mañana loco y ya los últimos temores que hicimos era de que bueno señores no vamos mañana pero no vamos a cenar no no yo me voy para mi casa explotaba tres horas duraba mucho los temores disparado eso eso como que lo que más jarta del espectáculo el hecho de las esperas el tiempo tú tienes que esperar para hacer las cosas porque tú duras una hora dora en show pero tú duras demasiado preparándote que que lo que tú más disfruta de tu preparación por ejemplo los temores tú tú yo sé que todos los shows hace pilas chelcha sí exacto qué es lo que tú más disfruta del antes de un subir a tarima mira a mí lo que más de verdad lo que más me estresa es que últimamente como yo le meto música a los shows eso me limita mucho porque por ejemplo yo hice un show en orlando y la habitación mía estaba frente a una montaña rusa y yo soy enfermo con los parques y yo nada más decía porque yo tuve que meterle una parte al show cantando porque si fuera nada más y no hablar dicho yo llego ronco que me importa a mí para para cantar pero si es para cantar yo tengo que pasarme el día entero para hacer cuatro cancioncitas porque lo que yo tengo es un chorrito de voz que no pasa de cinco canciones ya la quinta canción si ya yo tengo que estar doblando no pasa entonces yo tengo que estar truqueando y acostado el día entero y esa montaña rusa y la gente voceando al frente yo decía dios mío si a nivel entonces lo cuando no hay cantadera yo me disfruto demasiado antes de empezar los camerinos la chelcha con el empresario que está ahí con cualquiera que esté ahí con los camareros con mi mujer con mis hijos que están ahí hablando todo es una chelcha una chelcha es como los exámenes ya lo que yo no estudié no me va a salir yo no estoy antes de empezar un show y que cómo voy a abrir no yo me paso el día entero yo grabo los los shows eso yo lo aprendí de luis raúl un cómico puertorriqueño en paz de cáncer que para mí es el tipo que más me ha impresionado yo voy a ver un show de humor y yo ni me río yo me siento atrás a tu día para que no me vean serio porque van a decir mira que aceite no sé ríos y que desgraciado pero en verdad que analizando ya bloquea pero como cruzó de un tema para otro mira como entró y es como analizando sin embargo luis raúl como que me rompía los que más como que yo soltaba los papeles de trabajo y era reírme gozo gozo y no fuimos a cenar yo lo conocí en puerto rico y una jeva le entregó un libreto después del show y yo le dije que eso loco y me dijo no ella es mi asistente y ella va haciendo el show como que va sí porque como un libreto después del show porque yo improviso muchas cosas y lo peor del mundo loco lo que más te martilla es cuando tú improvisaste algo en un show y 15 días después en otro show no te acuerdas de lo duro que ya y qué era lo que yo estaba loco pero yo duré media hora y la gente se estaba riendo hablando de algo y no me acuerdo y de qué era y fue un disparate que tú dijiste la gente le gustó y tú seguiste entonces yo empecé en esa época a escribir después que acababa el show el bebo mi hijo me escribía y después los celulares pues el bebo pone el celular al lado de la bocina y yo oigo los shows entonces yo me paso el día entero en el carro oyendo el show un día antes el mismo día del show esa es mi única tarea tú sabes y ya el día del show ya yo lo que voy a chichar para los camerinos pero cuando es cantando loco tú tienes que estar de qué en meditación de que sin sin hablar para no ponerte ronco y en estrés porque me estresa mucho y garga de cosas me pasa al revés porque yo cuando hago una vaina en un show que fue improvisada y mata digo mierda esto va a romper en el próximo cuando lo intento en el próximo no cuadra no entra yo porque qué pasó porque no entró y que soy igual pero yo sé lo mismo y a veces que el público que está ahí no recibió siempre o tú no la preparaste de otra porque muchas veces el es el problema de la improvisación que tiene como esa magia que no a todo el mundo y hay que estar dispuesto a descuilarse a darle para abajo lo que pasa que el estilo mío es como es como es como poco peligroso y es poco peligroso porque yo le doy tan rápido o sea si tuve el ocho mío el estando mío es tan volado que si no se rieron de un cuento no se dieron cuenta tú eres más anecdótico tú eres muy anecdótico y eso es interesante porque yo me da cuenta que tú no tú no estudiado comedia o me equivoco no no para eso nada más lo hizo carlos sánchez aquí en este país bueno o sea podemos decir que el día y yo bueno yo pero yo nunca ustedes estudiaron yo nunca estudié estando yo que tú estudiaste yo tú yo hice bueno como tú sabes que hay en internet venden unos certificados online no grupo para lo que tú tienes mi certificado vale más universidad línea de braille o sea para lo que tú tienes o sea hay un gestando en línea yo tengo yo tengo un lado yo soy licenciado en humor estando yo tengo como guerrero heredia que tiene un como ver o sea tú buscas de eso y que máster en estando que se dio locos y que locura no men yo arranqué con mira lo que pasa en la época que yo empecé tú el que trabajaba en televisión y a rebeca ustedes ahí es que yo se la doy a carlos full carlos el primer jevo en el país que te llena un salón te llena el aragua sin hacer nunca televisión para tú hacer un show en este país a ti tenían que conocer de televisión de televisión obligado de radio pero tú no podía venir y que de tu casa hace un show tú no llenaba tú estás loco tú no llenaba loco ni un restaurante de cuatro mesas y carlos que empieza sin hacer televisión para mí es la mayor grandeza pero no no hizo televisión pero tuvo que darle par de meses par de tiempo y involucrar familia engañar familiares como que era su funeral ese día que fuera de negro pero pero lo loco exacto y que tú viste pero carlos después de abogado él está haciendo chistes así es que la gente lo ve así que la gente lo ve así hasta que tú te paras al lado de cooking la gente ve de que oye ahí ahora él está haciendo de que chiste él dejó todo para hacer chistes entonces cuando te va al lado de cooking yo siempre creí en el sobrino artista loco eso me pasó porque me era carlos tipo que muy accesible y siempre siempre me apoyaba mucho y yo me sentaba con él y a veces yo he revisado material mío a veces él me decía loco necesito revisar esta vaina y cogía para donde yo tenía una oficinita y no tuvimos que ir de ahí para mi casa loco y en mi casa estábamos él un pana de él y yo trabajando su material y mi mamá entró y ve que carlos sánchez taquita ella entró loco en pijama así y se tapó el cabello y se va vuelve a cambiar y arreglar y que un saludo loco y entonces ahí que yo me di cuenta que mi familia entera de que barrio embajado de santiago están en la sala y mi tía llega a la habitación todos viéndolo así como si fuera a carlos no me saludó a mí esta es mi madrina y le dice a carlos perdón disculpa que hay alguien que tiene una foto contigo yo diablo qué vergüenza loco entonces ellos jalan a carlos se tiran fotos con él en la sala y mi papá dice siéntate y carlos que le dice yo no vine a verlo usted yo vine a ver a su hijo y yo me estoy cagando y después de eso mi abuelo que siempre y que que me pasó eso mismo loco yo en santiago te siento chévere y que te siento chiste ahora y después no sé mi nieto artista si lo que yo siempre confié mi nieto artista siempre creímos en él y lo insiste a un show en 10 años pero yo tengo un primo todavía que para él lo más grande en mi vida es que yo soy amigo de memo legal loco legal fulgo memo hizo una novela que en nueva york ha sido la novela en español más rankeada en la historia que se llama el rostro de analía algo así y entonces cuando yo llegué a nueva york un día estamos hablando y me dice el primo mío ven acá pero me dijo patricia es verdad que tú conoces a josé guillermo a que josé guillermo que conozco no que ese es mi hermano oye ahora de que su hermano bárbaro que ese es mi hermano memo oye como le dice y que me que me me lo puedo creer o sea para mí que otro y yo llámame y le hago el cuento y me dice memo la familia siempre hace lo mismo loco no te mortifique eso me pasa a mí eso te pasa la hija de john travolta cuando él le dijo que iba a hacer algo con miley cyrus le dijo oye papi que va a trabajar con miley cyrus oye hay otra volta hay otra la familia es la última que sabe de que sí que se montan y que claro la familia de los amigos son los últimos que tampoco es que tú eres una gente normal para ellos si no los amigos yo tenía un amigo que bueno lamentablemente quebró yo no quería que quebrara pero yo tengo un amigo que como es mi pana de toda la vida nosotros salíamos de chevere night íbamos a parles restaurante y siempre nos loco un restaurante y prendía la parrilla otra vez cuando imagínate llegamos que ni el gol y yo y era la 12 y ya estaban cerrando llegamos chevere night y prendían no 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 por favor vengan vengan y que veían algo y decían espérate prendan la parrilla no 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 vengan y íbamos a otro sitio que cerraban y nos dejaban cerrado el sitio de que quieren otra ronda y pedíamos está bien tráenos tres rondas más de cerveza y nos la traían en una hielera y se iban le dábamos la cuenta se iban y nos dejaban solo una mesita hasta la llave de que miren cierre si oscuro ahí y déjale ya abajo de esa moto y yo llamo un para mío del colegio que había abierto un negocio de comida y lo llamo y le digo loco voy para allá con el gol y kenny ya yo estoy cerrando pero como que tú estás cerrando si en tal sitio y tal sitio que son dos fucking restaurantes cinco estrellas de michelin casi abre la parrilla cuando nosotros vamos y tú porque estaba conmigo en el colegio me dice que ya tú estás cerrando ojalá quiebre como tú me vas a decir que ya tú estás cerrado loco te estoy llamando a ti pero en los otros dos sitios nos están esperando felices pero para ti como estábamos juntos en el colegio yo no soy nadie quien me manda o cierra tu baño quien me manda que eres joto por chulo y sabroso por quererte ayudar con tu fucking negocio loco quiebra ojalá quiebre no ya yo sigo hablando con él y nos reímos mucho claro pero de hecho no vive aquí se fue se fue en la vuelta se fue en la vuelta y yo lo relajo y le digo loco que esto era un bárbaro humano porque yo te estoy llevando no por mí olvídate de mí pero yo te estoy llevando pero como son amigos de uno de chiquito no le dan mente a eso en tu casa en tu casa nosotros nos pasó una vez que tenemos el primer show grande que hicimos que fue de navidad loco me llamó pana el día del show tú y yo cargando un piano que estamos llevando estamos soldados habíamos metido hasta silla de helado eso iba a ser incomodísimo loco y me llamó y dije men que es lo que con tu show de hoy que tú tienes boleta no pues te quedaste afuera mi hermano y ya eso es loco lo que se quilló que hay gente que que tengo el show que tengo el show lleno lleno pero cómo que tu show está lleno pero yo no compro entrada cómo que está lleno a mí y la familia son los últimos que le dan valor a tu show y a mí me da un maldito gustazo primo yo entré a la página y no hay boleta y entonces y tú no me puedes buscar un par de pasos no porque yo no puedo parar una gente que compró hace tres meses desde el primer día que yo lo puse en huepa pero como tú eres mi primo tú entendías que tu primo no lo iba a llenar porque hay gente que nunca te van a ver a ti como prime siempre van a ver hay familiar y pana tuyo del colegio que no lo creen o no lo aceptan porque estaban cogiendo lucha contigo avanzaste y eso es mejor darle una puñal a un amigo que pasarle por arriba entonces hay gente que no quieren aceptar que tú llenas pero ya tienen que comprar la de Bocelli del 2026 o sea ya compraron la de mi Harry Lucero hace un año y la tuya que cuesta la mitad de mi Harry Lucero ah no, no, yo voy yo llamo el vincito a última hora y yo me doy el gustazo no, ya está lleno loco lo siento y hay gente que te llama o una jeva hola mira dime de ti cómo tú estás qué es lo que ya la estoy esperando tal cosa tú crees que tú me puedas conseguir vieja pero llámame por lo menos dos veces al año para ver en qué yo estoy para cuando tú me llames para pedirme boletas no se note porque tú tú nada más me llames para pedirme boletas loco o sea ni para tu cumpleaños tú no me llames hay dos mensajes que feliz cumpleaños o el boleta exacto tú no me llames ni para mi cumpleaños ni para saber de mí ni en qué yo estoy tú nada más me llames para que te busques dos boletas pues tú sabes qué no cuando me den 16 boletas yo puedo que te saque dos porque las primeras ocho son para mi familia las próximas dos son para fulano que es mi hermano las próximas dos entonces tú estás como en el número 20 y pico si no aparece y me dieron 16 a menos que se mueran 17 personas mañana exacto para que te toquen dos boletas en una guagua tienes que morirse 16 entonces después de esas 16 yo te llamo y te doy esas dos boletas tú si eres fuerte no la fuerte eres tú que nada más me llames para la boleta claro porque es una vaina que pasé a veces no sale como medio hater con el público y hay que agradecer al público que tenemos aquí porque por ejemplo podemos tener las carreras y videos que tenemos sin echar los tours sádicos desgastantes de meter pericos que te toca a la gente pero aún así yo sí creo que hay veces que la gente se pregunta por qué de aquí no ha salido un artista como fulano como fulano y di que loco cuando fue la última vez que tú compraste una boleta de alguien aquí que se aparece y no lo hacen y tú lo mencionas mucho eso de que no se aplaudan pero yo siento que y yo no termino de entender esa vaina como de de que tuve con los boricuas que los boricuas tienen artistas internacionales ranqueísimos la población de ellos es la mitad de la de nosotros y aunque sí fulano tienen el tema de la visa pero te llenan te llenan mucho liceo para sus artistas aquí aparte de Juan Luis ¿cuántos artistas te pueden llenar al estadio olímpico de aquí? como dos si acaso y no sé cuáles son exacto loco entonces no hay y tienen que ponerle la boleta casi da y la mitad seguro del fondo exacto gente de Santiago y allá te apoyan ful loco y te permiten hacer cosas grandes aquí tú estás haciendo que es lo que yo digo o sea porque el humor siempre tiene que ser con todo el respeto no es denigrando pero porque el show de humor tiene que ser de bajo precio o sea tú tienes que cobrar poco tiene que ser raniano y tiene que ser un restaurante y un bar entonces a mí me quilla ¿por qué? porque yo no voy a mencionar a quienes pero aquí hay cantantes que tú vas a un show y duran una hora y media en el show y cobran tres veces lo que cobra un humorita que dura dos horas arriba de un escenario entonces yo hago un show yo no sé el último show que yo hice en Santiago porque yo me disparo a mí hay que caerme a pedrada porque yo estoy ahí arriba a mí hay que caerme a pedrada hay que tumbarte hay que subir sí loco legal y si yo estoy en un festival a mí nadie me puede poner un reloj ahí adelante porque no me sale ni la buena noche no cuando me tenga que apiar a Meseña y ya yo me apeo pero no me ponga reloj pero yo arranqué y el último show fue como de dos horas y cuarenta y cinco minutos en Santiago pero fue una maratón ¿en quién tú estabas ayudando? tú estabas ayudando a los niños y si yo veo que la gente se está riendo y que no se han parado al baño yo digo si el público si el público no está cansado no me puedo cansar yo no es como un reto es como cánsense ustedes primero yo no y así y cuando yo miro para los lados yo veo la gente como una pregunta de que yo me tengo una pregunta que no tiene nada perdón una pregunta que no tiene nada con esa filosofía ¿cuántos hijos que tú tienes? yo tengo tres y mi esposa dos claro o sea somos porque la que se tiene que casar primero es ella exacto cuando ella descansa entonces ey ya men ya por favor y yo le doy para allá le doy para allá le doy para allá entonces lo que yo digo es yo tengo un show con primero es casi un concierto llevo invitado en la parte del homenaje de Anthony Río cantando hubo uno quizá aquí en 360 con Pavel de invitado y con Diomari hago el personaje de La Gorla de Patricia Rampolla tengo audiovisuales o sea cuando tú vas hay parte de audiovisuales es un show después hago un stand up después entra Daricho que tiene un performance totalmente diferente a lo que ya tuviste y todo esto dura dos horas y media ¿por qué tú llamas a un cantante y tú le puedes pagar el doble de lo que yo te doy no a mí búsqueme en mi cuarto ay pero eso es mucho por vos no me busques loco y por qué tiene que ser en un mira que aquí hay un restaurante bueno men es que ahora mismo yo me cuido mucho también lo que hablábamos ahorita si yo tengo Bellas Artes no puedo presentarme ni un mes antes ni un mes después en otro sitio porque no voy a poder llenar Bellas Artes es el mismo público en este país loco el mismo público que te está viendo en Montecriti es el que viene a verte aquí tú anuncias un show en Montecriti y uno aquí al mismo tiempo y se te dividen yo no lo entiendo yo no lo puedo entender y mira que un tiempo para llegar a Montecriti pero loco pero yo no lo puedo entender tú anuncia el de aquí se llenó tremendo palo ahora nos vamos a Montecriti y revienta ya pero tú lo anuncias los dos al mismo tiempo y es como que la gente se siente y dice ah no él va a hacer otro porque él está haciendo todo esto él está haciendo una gira entera entonces yo no o sea tú no creen anunciar muchas fechas juntas no para nada eso te clava que puede ser un desastre sí de hecho no voy a decir a quién él lo sabe se lo agradezco un gran amigo de todos nosotros que me dijo yo quiero yo quiero darle para allá vamos a hacer esa gira loco a mí no me gusta trabajar con nadie yo soy muy cuadrado yo tengo reglas en mi forma no 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 vamos a hacerlo con mi grupo por favor déjame hacer mi vaina yo yo solamente te llamé para preguntarte déjame los contactos de los teatros no pero vamos a hacerlo ok ya el otro día me estaba llamando el asistente de él o sea ya yo estoy hablando con otra gente que yo no conozco yo no tengo asistente y ya yo estoy hablando con un asistente con una caraja sí de un jevo que él es mi amigo pero ya él me está hablando ya me está cuadrando fechas el timbolucro ya ya me está llamando otra gente cuando abro huepa mi cara estaba en seis vainas huepa un tigre que no le gusta a veces es más de un cuadrito a menos que sea una obra de teatro y un show es otra es como dos cosas diferentes y aún así me friquea en seis sitios huepa dije Santiago La Vega La Romana loco quítame eso pon uno y cuando ese se venda abrimos no eso funciona no te funciona a ti a mí no mi amor ¿y funcionó? no me deculé o sea como en diez años que no se oiga di que arrogante pero como en diez años hubo que suspender uno porque fue di que loco para que mañana vaya el otro media tour para el show del viernes ¿cuántas van? 26 ¿a qué yo voy a hacer media tour? para que suba a 80 y cuánto coge 350 personas no voy a llegar a 100 tumba eso no va suspéndelo el segundo la mitad no funciona así no me funciona igual lo que a ti te funciona a mí no me funciona por supuesto yo no soy de redes por mi tiempo a mí las redes me ayudan evidentemente pero por ejemplo yo vi un pueblo y ustedes son gente que con su instagram con podcast con eso ustedes revientan donde sea si a mí tú no me llevas al canal donde está el Iván Ruiz de ese pueblo el show del mediodía de ese pueblo soy el apoyo de ese pueblo no hay manera de que yo llene no me lleve a podcast porque el que está viendo podcast en los pueblos no me conoce loco él me ha oído porque su papá me menciona llévame al programa que ve su papá y para los que no lo conocen él es Irving Albert exacto exacto yo soy Irving hola Starling Calvo entonces lo que a ti te funciona ah loco hicimos dos y entonces es una gente que me quiere mucho me llamó dando gritos después ahorita yo le voy a decir quién es me llamó dando gritos loco perdóname óyeme ya no me pidas más perdón mándame los tres pesos que se hicieron ayer y se acabó y ya no me llame más nunca tú eres un tipo ojalá quiebre también ojalá te quiero y de todo pero no me llame más nunca loco ya vamos vamos a seguir no queriendo pero ya no me vuelvo a llamar más nunca en tu vida lo peor es viste que te lo dije perdón men porque tú me lo dije te lo dije desde el primer día loco quítame tú esas caras de hueva que no a mí eso no me funciona a mí me funciona cerrar una cosa y empezar otra y empezar otra pero es que eso eso está eso está genial o sea es como lo que tú dices tú te entiendes tú sabes cómo tú funciona o sea tú no eres complaciente con lo que tú haces yo creo que nosotros que estamos empezando en este negocio muchas veces queremos ser complacientes con las personas para no perder oportunidades de trabajo y eso cuesta mucho porque yo que vivo del José yo que vivo de no vivo de un 8 a 5 pero necesito trabajar de 8 a 8 para que esta vaina funcione y deje pero yo me doy cuenta que contigo con la forma en que las veces que te he visto hay presencias hay exposiciones que lo que hacen es quitarte valor tú no trabajas de más y hay ausencias que te dan valor hay sitios donde a ti te llaman que si tú vas lo que tú te restándole a tu carrera hay personas por una u otra razón que compartir con ellos te resta en un escenario fuera un escenario hay gente que son mala influencia hasta para salir a salir de tu casa hay gente que tú sales que tú sabes que tú puedes llegar con una puñalada a tu casa que no son buena influencia así mismo hay trabajo que tú dices es mejor no ganarme esos chelitos loco porque si me gano esos chelitos después me van a pesar más para adelante no me van a contratar entonces hay ausencias que valen más hay cosas que tú por ejemplo Joaquín Llara me dice a mí me encanta hablar contigo y hacer negocio contigo porque tú eres el único artista que no te deja llenar la mente de la ambición si yo tengo dos shows en 360 y el primero se reventó una semana antes se vendió la última o sea no cabe nadie ni Rancé mete más gente que tú sabes que Rancé para a Samuel al pianista y le quita la silla Rancé te quita a ti para poner silla si Rancé siente una gente en la silla del pianista no no ven si compró en la puerta ven y Samuel parado en el piano y una gente en la silla de Samuel vamos a ver que Rancé va a hacer un show del público viendo al público en tarifo y es el show una hora de gente exacto lo de Rancé Rancé a su mamá dice bueno mami perdón Rancé tú párate a tu mamá bueno lo otro que vamos a hacer la mandó para el Bastella y ya si por ejemplo una semana antes ese show se vendió que ni Rancé puede sentar más a nadie vuelvo y presento el show se vendió cuatro días antes vuelvo y presento el show la última se vendió el mismo sábado ya páralo te está avisando el show te va a guayar en la próxima ya páralo loco y no importa el lugar hay sitios que son más difíciles que otros porque la gente a veces le quita valor al soldado la gente no sabe el valor de un soldado de un sitio con capacidad de 100 personas frente a otro que es más fácil y cabe en 500 si por ubicación loco tú te vas a un pueblecito de Kisimi que es de Vallenatero a un restaurante que namaban grupo de vallenato y caben 120 gente y a las 6 de la tarde el tipo te llama y te dice ya no puedo vender una boleta más esto se reventó y el mes pasado vino fulano y te menciono una gente grande y se tuvo que ir porque no vino nadie ese soldado vale más que un bellazarte aquí o sea es más difícil hacer ese soldado en un área de Kisimi que nada más y que se yo cuántos dominicanos y todos los dominicanos fueron a ese sitio que un bellazarte aquí o sea hay soldados que tienen mucho valor aunque la capacidad sea chiquita por la dificultad porque hubo que cruza México para llegar a Kisimi una vuelta la gente se puso la gente era Montecriti o Kisimi y tienen que dejarse ver migración tal vez loco una pela entonces hay cosas que tú tienes que ir bien no ya el sitio me dijo que pare que no venda más por ejemplo cuando yo iba mucho a Chao bueno tú sabes Rael lo cogía la cuela conmigo bárbaro pero cómo es posible pero ven vamos a hacer otro no mi amor las últimas se vendieron ayer hemos hecho tanto y ya 15 días antes hay que abrir otro para la misma tarde dos funciones el mismo día se abre hay que abrir otro la otra semana y las últimas se vendieron ayer déjame irme para mi casa descansa el mismo público nos está diciendo mi hermano vayas a acostar y vengan dos o tres meses después qué tiempo te toma a ti preparar un show porque yo no he visto donde tú ensayas tus rutinas es que yo no ensayo mis rutinas así me guayé me guayé con Dios y o sea tú escribes tú escribes tu contenido o sea cómo tú sabes que eso da risa no yo tengo bases que son muy que son muy fuertes o sea yo tengo bases que tengo que recorrer ¿qué aguantan tus bases? ¿aguantan un florero? ¿qué aguantan? sí no no porque mira que es lo que pasa yo lo que no cambio es mi temática yo cambio la rutina pero como te digo tengo el show grabado las cosas que voy improvisando las voy dejando fijas las cosas que funcionan que yo improvisé se quedan fijas una vaina que yo me invento hoy y le di 10 minutos ya eso está fijo en el show entonces ya yo lo voy poniendo lo voy oyendo ese yo no yo no preparo el show yo voy oyendo lo que hice tú eres tu propio público tú eres tu propio depurado tú curas tu chiste yo cojo una carretera y pongo chao diciembre del año pasado cojo otra y pongo el último que yo hice Santiago febrero y lo voy poniendo y pongo eso del show y voy mezclando y lo que va cogiendo mi cerebro entre lo improvisado lo que yo tengo eso es lo que yo eso es lo que yo le voy dando tu mapa mental está ahí en orden o tú simplemente vas fluyendo y dices que yo ahora no yo arranco y voy fluyendo pero hay temas que me funcionan mucho y el público el matrimonio la infidelidad los moteles las novias las amantes eso fue con eso fue que yo empecé mi humor y eso fue lo que a la gente le gustó yo no puedo venir ahora aunque la gente me tripede y que ya tú te quitaste sí pero yo no puedo cambiar el humor yo no puedo venir ahora a decir respeten el matrimonio hoy en día hace chiste claro claro no puede cambiar el discurso pero si puedo hablar por ejemplo yo antes hablaba de de vainas hablaba de relaciones de vainas de pareja pero ahora yo hablo como un poquito más del carajito mío hablo como que de ponerme viejo tú tú has hecho como que ese crossover también de 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 pero sin salirme de ahí sin salirte de eso lo que pasa loco es que yo he aprendido por lo menos a mí me funciona que la gente le gusta oír a alguien hablando de lo que nadie se atreve claro o sea los tigres le encantan y las mujeres lo que pasa es que la mujer si anda con el marido no puede traerse la risa claro que yo le pego con él exacto o si no di que señores porque una vez cuando tú entras a un motel la primera vez ella sabe que no fue con él que entró la primera vez entonces tiene que reírse como como guillado así pero la gente le encanta que en el chiste tú recuerdes entonces que pasa si yo hablo de política me voy a tirar enemigo ahí si hablo de de hijos chiquitos hay gente que los hijos están grandes si hablo de los hijos grandes hay gente que tiene pero el sexo tú el que está ahí sabe de lo que yo estoy hablando tú el que está ahí salió por primera vez con una tipa tú el que está ahí ha entrado a un motel aunque haya aunque tú vayas a hacer un show de evangélicos los dos mil han entrado a un motel o los rabacucu todo el que está ahí ha entrado a un motel entonces a la gente le encanta que le hablen de lo que conoce de hecho fíjate que una de las cosas más exitosas es las fiestas de los ochenta la fiesta de música para atrás la gente la combinación de humor con nostalgia eso funciona full y eso yo lo descubrí en los temores la gente le gusta que le hablen de lo que pasó es que tú entiendes el negocio y por eso tú no hablas de política porque va y el partido gana no no nosotros nos contrataron para el club arrolló de una vez para una plancha y ganó la otra ya tú sabes cinco años sin volver al club hay temas que tú quisieras tocar que tú dices ok eso se sale de mis temáticas que tal vez yo quisiera meter en algún show si yo quiero hacer un show como el de el último que hizo Chris Rock ofensa selectiva ok sensibilidad selectiva yo no vi yo vi tangerine no no loco tú tienes que ver no pero tú tienes que ver porque esto es que es el que está de blanco verdad ese sí sí es el último fue bueno el de la galleta el de el de loco o sea es él hablando de cómo que la gente se ofende pero pero muy selectivamente o sea eh Stalin coge un pique contigo y con Randy pero le quedan seis shows pendientes con Randy entonces a ti te dice de todo se hace enemigo tuyo no te habla y con Randy te has pegado de él pues sí Randy no Randy fue el culpable pero ah no pero tú te ofendes selectiva entonces es como dice Chris Rock fui yo que hice el chiste si es la roca tú crees que Will Smith me va a dar mi galleta claro o sea si es la roca tú crees que Will Smith se va a parar y me va a dar una galleta entonces él decía eh la gente habla del bullying de los blancos a los negros tú quieres saber lo que es bullying enamórate tú siendo negro de una blanca y vete a cenar para esa casa para que tú veas el bullying que te hacen los negros o sea tú siéntate en una casa tú blanco en una casa donde todo el mundo es negro el bullying que te hace el viejo la vieja y este rubito y ahora que vamos a hacer y tú luego pa hasta cocotazo dice él hasta cocotazo y te dan lo peor de la comida entonces él hablaba de esa sensibilidad y yo estoy loco por hacer un show así en rebeldía acabando con el gobierno acabando con el arte con dando el fundo a todo con todo pero todavía a veces yo mi mujer me dice espérate loco deja que se gradúen todos cuando ya tomaste seguro tú sabes que cuando se echó el denuncio es que se está retirando tú piensas retirarte tú piensas retirarte en algún momento men o sea de verdad lo que yo he probado últimamente escribiendo como que me coquetea no retirarme del espectáculo pero de verlo más desde atrás o sea de seguir escribiendo dirigiendo probablemente y eso es ah pero porque cuando ya tú tienes de qué vivir y te llaman para un show dicen que son tantos que si te dicen que sí es un billete que tú vas dos horas y te traes tu cuarto pero ahora mismo tener lo que hacer constantemente y no poder decir son tantos así como aquel el famoso cuento Juan Luis que no quería volver que no quería ir supuestamente a una boda si una boda que no quería volver no es que yo debarate el grupo que pida lo que tú quieras dile que son tantos que sí el diablo señores vengan señores vengan hay que armarlos yo sé que cerramos el grupo de whatsapp quemamos todos los instrumentos los quemamos pero vamos a comprarlos pero va para comprar nuevos gracias a boda está Juan Luis otra vez que cuando él vio el hijo dije uff pero ahora si está cool le dieron 440 entonces que pasa a mí me yo escribiendo me gustaría como al final dedicarme a escribir y dirigir teatro y cine o sea que tú has descubierto una pasión detrás de que tú no conocías que tenías la pasión por detrás te llama más la atención toda la vida toda la vida de hecho si pero esa ha sido una de mis grandes debilidades esa ha sido una de mis grandes debilidades porque tú dirigiste tú dirigiste una obra yo compro una casa y si no tienes un buen patio mejor no la compro no me importa que la marquesina sea enorme que quepan 6 vehículos no el patio claro loco y balcón no no quítale el balcón yo no salgo con el balcón atrás ponle el balcón junto con el patio yo te iba a hacer una pregunta pero se me olvidó de eso mismo de lo que escribí no porque la dirección ya no me da igual es otra cosa es sobre que tú escribes tus cosas pero hay vainas que han cambiado con el tiempo pero hay otras que tú las mantienes igual sí qué cosas actualmente Irving ya no se pueden hacer o sea qué vaina tú hacías antes de la que tú podías escribir por ejemplo estamos hablando el otro día de que antes era más fácil pega cuernos porque no te seguían no te caían atrás no había redes no había nada de eso pero ahora tú no puedes salir a ningún lado ni siquiera tú puedes salir a comer con una gente porque ya piensas tirando fotos Starling anda con otra una pela una pela una pela ¿qué cosas se te hacen más difícil ahora que antes quizás eran más sencillas no mira en los shows yo escribo y hablo de lo que me dé la gana el que no le gustes que haya un seguridad y se lo lleve porque tú tú compraste una boleta para allá ver mi show ahora hacer humor en radio en televisión es tan difícil hoy en día con esta sensibilidad loco esta sensibilidad y este afán de los amigos montarse en una ola para pelear contigo o sea antes yo decía por ejemplo yo me di un homo en Santiago con Starling loco que nos tuvieron que recoger a las 7 de la mañana Starling por poco la mujer lo votó todo eso yo lo decía en radio y tú me llamabas a la semana mira desgraciado mi mujer me hizo un maldito show porque te oyó tú estás loco yo sí me reí suerte que tú no diste nombre ya hoy yo me di un homo en Santiago con Starling al otro día me levanto ese mensaje Starling en YouTube no que te voy a responder réplica réplica yo te voy a responder Starling dice nunca me he dado un humo andando con Irving Albert y yo loco Irving Albert es un mentiroso yo nunca me junté con él que diga mejor lo que él hizo en tal el diablo loco pero yo estaba tripeando contigo tú eres mi hermano bueno sí soy tu hermano pero no tengo muchos seguidores tengo tiempo que no estoy sonando tengo que montar me diste un chance para montar señores no se pierden esta conversación que yo tuve aquí con los muchachos de un chiste a la vez pero aperísimo tuvimos aquí dos dos estaban Elías y Starling no sé qué le pasó a Pío no sé qué le pasó a Miguel en realidad yo vine por por Pío pero pero Pío no llegó Miguel no le di mucha mente que no estuviera aquí pero pero nada más pero fue aperísimo fue aperísimo con Starling y Elías así que no se lo pierda mi hermano no se lo pierda en Patreon disfrútenlo vamos a gozar hicimos muchísimo coro hablamos de todo mencionamos de todo me irrespetaron estos evos me hicieron un bullying chévere aguantaron hasta el final pero no podían por poco se mueren hasta que me lo tiraron así que ya lo saben disfrútatela chévere